¿Qué tal la historia mía de mi hermanita? Muy intensa, muy bien. Muy bien. Bien, Rami. ¿Tacho? Sí. Bueno, yo vine del norte. Una familia muy pobre, con muchos hijos. A varios de nosotros nos dieron para criar por gente de plata. Y a mí me cambiaron por un televisor. Mi familia adoptiva, en realidad, se dio cuenta que no me quería. El tipo me dejó en un orfanato. Yo me escapé. Viví un tiempo en la calle. Después me metieron en un instituto de menores. El negro me dejó pagando. Y me encontró Don Barto. Estelón. Muy bien. Bien. Bueno, a mí me dicen seca porque viví en la calle hasta que vine acá. Fin. ¿Nada más? ¿Qué más querés que ponga? ¿Tu nombre, tu apellido o tú? Es chica. Mar, Mar, vos veo que no abriste el cuadro, no escribiste absolutamente nada. A mí no me vas a dar contento. Bueno, chicos, bien, bien, bien. Por lo que vengo escuchando, ustedes vienen de vidas bastante dolorosas, bastante difíciles. Pero, acá están. Yo quiero contarles un poco de lo que es la historia. La historia chiquita a la cual yo me refería antes es la historia de cada uno de ustedes. Sea como sea, es importante que ustedes se amiguen con la historia. Es importante que ustedes puedan entender que esa historia hace lo que somos. Así que, traten de reconciliarse con la historia, por más que sea muy difícil. ¿Sí? Sí.